¡Ay, caridad! ¿Creíste que podrías escapar de mí? Ni sueños. Pero lo peor es que no puedes escapar de ti misma. De tus dudas, de tus debilidades, de tus miedos. Siempre ahogándonos en alcohol. Qué lástima me das. Es que claro, seguramente todo esto es culpa de Tony. Yo no sé por qué Tomás la contrató. ¿Y qué dicen los demás? Están conmigo, por supuesto. Claro, ni modo que estén de parte de Gloria, ¿verdad? Corazón, qué bueno que la dejaste. Definitivamente ella no es para ti. ¿Eh? ¿No? Tú eres para mí. Sí. Cosecha 1979 como tu servidor. Oye, pues, los de tu oficina de verdad no me quieren nadita, ¿eh? Ah, bueno, te hicieron jetas porque son unas abandijas y porque no te conocen. No, no me quieren porque no les gustaba lo que me dedicaba. Bueno, y últimamente, ¿qué más da lo que ellos piensen? ¿No? ¿Tú sabías que yo soy amiga de la hija de uno de los de tu oficina? ¿De quién? Creo que él se llama Tomás. ¿Eres amiga de Gaby? Ajá. ¿Y de dónde? Cuando Gaby se fue de su casa, llegó a vivir al hotel donde yo estaba viviendo. Ajá. Eh, hace poco fui a la casa de Tomás y él le dijo a Gaby que me corriera. ¿Y te fuiste? Ajá. Maldito, pues, payaso. Me las va a pagar. Salud. Si no es muy tarde para ti, podría pasar a verte un rato cuando salga de clases. Nunca es muy tarde para verte, Teo. Por supuesto que sí. Entonces te veo al rato. Mira, yo misma te voy a preparar algo de cenar, ¿va? No, no quiero que te molestes. ¿Cuál molestia? Me hace muy feliz ver que te acuerdas de mí, Teo. Eres lo único que tengo. De veras. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Soy Estefanía Esteves. Te conocí el día del cementerio. Soy... Soy la que... Sí, 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 la que chocó con mis oreos. Sí. Lorena, no sé si recibiste mis mensajes. Estoy tratando de comunicarme contigo y no contestas. Me tienes preocupado. Llámame tan pronto puedas, ¿ok? Ok, bye. Beso, bye. Bueno, muchachos, estuve pensando acerca de lo que les dije el otro día sobre mi renuncio. Y definitivamente, Tomás, no pienso renunciar. Eh, estupendo. Oye, lo que hiciste fue una perrada, ¿eh? ¿Lo que hice de qué? ¿Cómo de qué? ¿Contrataste a Gloria? Que nada más está trayendo problemas a la oficina. ¿Para qué la contrataste? ¿Qué querías que hiciera, Polito? Necesito el trabajo. Necesito dinero para vivir. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? No, pues... No sé qué decirte. La verdad es... Que sí estás como en una posición complicada. O trabajo o me muero de hambre. Y si a Fausto le molesta, pues, ni modo. ¿Yo qué puedo hacer? Pues sí. Mira, lo único que yo les recomendaría... es que, dadas las circunstancias, pues, que intenten no estarse peleando todo el tiempo. Es él el que se pelea. Y todo gracias a las ideas que le mete esa tipa. Mira qué inteligente resultó Fausto dejarse manipular por ella. Ay, no. Lo único que me faltaba. ¿Qué hora vinieras tú a reclamarme a mi oficina que te estoy robando a Ruman? Te fuiste a meter a su casa. ¡A su cama! ¿Qué no tienes dignidad, Raquel? ¿De verdad? ¿Y tú sí? Hasta donde yo recuerdo fuiste tú la que se entrometió entre los... No voy a permitir. Te dejo muy claro que te sigas acercando a Ruman. ¿Ok? Ok. ¿Y sabes qué? Quédatelo. Te lo regalo, Tony. No tienes que inquietearte, no tienes que angustiarte tampoco, no tendrías ya razón para inventar chismes estúpidos, armar alborotos por culpa de Ruman. De verdad, quédatelo. En serio, a mí un hombre como Ruman en ese momento ya no serviría de nada. En cambio a ti, te queda como anillo al dedo. Qué bárbaro. Claro, porque a Legua se nota que eres de esas que les encanta alimentarse de la sobra. Ya terminaste de colono a mi paciente. ¡Suéltame! ¡Largo de mi oficina! ¡Suéltame, estúpida! ¡No me toques! ¿Cómo que no? ¡Fuera de mi oficina! ¡Ámame, suéltame! ¡Suéltame! En adelante me hablas solo Liniz Petsaleta. Y me tratas con respeto. Te lo advierto porque no respondo. No voy a permitir que me trates como una estúpida. ¿La viste? ¡Está loca! Mira, te agradezco tu atención, pero yo no voy a caer en el juego de Diana. No, no, no. Es que no se trata de caer en el juego de nadie. Mira, yo fui la que busqué a Diana. Y la verdad es que sí le insistí muchísimo para que acudiera con nosotros a las reuniones. Y si hoy está con nosotros es porque... Y creo que fui un poco insistente, pero... ¿Sabes qué pasa? Es que yo no quiero tener una reunión con Diana. No me interesa. Ella es la culpable de que mi hijo esté muerto. No la quiero ver. Yo sé, yo sé. Pero, mira, a veces ayudar a los demás a minorar el dolor también te puede ayudar a ti. Piénsalo. Él tiene razón. Y lo que quiero decir... Son fregaderas, Tomás. No te hagas, güey. Lo que quieres hartarnos a todos. Híjole, Román, yo de verdad lamento mucho que pienses así. Pero ¿sabes qué? Dile al tiburón que no vamos a caer y que no le vamos a dar gusto. A ver, Román, si le quieres decir algo al tiburón, díselo tú mismo en el reclusorio. Claro, no te hagas tardor, Hugo. A ver, señores. Yo no tengo por qué darles explicaciones de todo lo que yo hago. Gloria trabaja en esta empresa y es todo lo que tienen que saber. ¿Tú qué traes? ¿Qué? ¿Esta es jamón? ¿Qué te importa? Uf. No estoy de humor, ¿entendido? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Oye, qué metiche eres, ¿eh? No te metas en lo que no te importa. Eh, sí, sí, claro. No entiendo por qué Lorena me trata así. No se vale, ¿eh? No se vale. Vas a ver. Me da tanto gusto verte así de obsesionado con una fecosa, ¿eh? Lo peor de todo es que creo que... Creo que... No se vale, creo que... Me estoy enamorando. Ay, Franco, no manches. No me la puedo sacar de aquí, de aquí, ni... Lo que quiero es estar con ella. Quiero... Quiero estar con ella todo el tiempo. Eso es lo que me pasa. No entiendo por qué. No me contesta las llamadas, no sé. No me he puesto por... ¿Tú qué traes? Que la odio. Que odio a esa maldita vieja desgraciada. ¿Quién hablas? ¿Eres en serio? ¿Eres estúpido? ¿No trabajas en esta agencia? ¡A Raquel! ¡Franco! Gloria, yo sé que Tony es tu amiga y que la quieres muchísimo, pero ella es... Discúlpame que lo diga de esta manera, pero es una... Es una perra. Ay, Raquel. Yo... La verdad no quisiera tener que tomar partido. Sí, yo sé. Me imagino. Como te sientes. Solamente yo te puedo pedir que... Pues que trates de abrir los ojos. Todo lo que Tony está diciendo es falso. Es completamente ridículo. Pero... ¿Todo? Ok, te voy a... Te voy a contar más o menos cómo estuvo. El día del incendio yo estaba en la bodega, sí. Mi papá me dio un bastonazo en el vientre y fue por eso que yo perdí a mi hijo. Me pusieron cloroformo en la nariz, en la boca, yo perdí el conocimiento, me dejaron ahí tirada. La bodega se incendiaba con Abril adentro. Mi papá fue el que llamó a la policía y él mismo me acosó de haber sido yo la causante de ese incendio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, pero nosotros estamos pagando para que usted tenga esos privilegios. Pues sí, pero ¿qué quieres que te diga? Me han quitado todo, absolutamente todo. Yo no puedo seguir así. Licenciado, tiene que solucionar eso. ¿Entendió? Hola, amiga. ¿Tráese una carita? Se me hace que volviste a beber. No, 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 no. He probado nada de alcohol, pero sí, sí me siento... ¿Para qué, por favor, señor? Gracias. ¿Cómo ha estado, Martín? Muy bien, señor. Gracias. Buen día. Ay, Jorge, se me olvidó por completo que ibas a pasar por mí. Mira, te presento a una amiga muy querida, Diana. Mucho gusto. Mucho gusto. No pasa nada. No pasa nada. Gaby, estoy viviendo un sueño. No puedo creer que por fin dejé su hotelucho. A Julián, todo eso. ¿De verdad te vas a quedar a vivir con Polo? Ajá. Le prometí a cambio, pues, hacernos compañía, pasarla bien juntos. Es la primera vez que conozco un hombre que... está interesado en mí por lo que soy y no se quiere aprovechar de mí. Alvin. Me da tanta alegría verte feliz. Te lo mereces. Así como lo escucha, se fue y no llegó a dormir. Tampoco me contesta el celular. Hija de su mala vida. Para mí que ella se te peló. No, va a regresar. Pero como perro apaleado. Lo que tienes que hacer es meterla en cintura. Imagínate, si esta se te peló así de fácil, las demás van a querer hacer lo mismo. Tienes que ponerle un castigo ejemplar. Gracias. Tengo trabajo. Ok, pues, entonces no me va a quedar más remedio que quedarme aquí hasta que me digas que sí. Entonces voy a tener que llamar a los guardias para que te saquen. ¿Cómo ves? Bueno, entonces yo te voy a tener que esperar en la puerta todo el día, toda la noche, tres días, hasta que me digas que sí. ¿Persistente? Un poco. No voy a ir a la reunión. Una. Una sola reunión. Mira, si después de eso no quieres saber nada de nosotros, no te interesa nada, mira, yo cierro la boca y me desaparezco. Oye, Tomás, ¿qué te traes con Raquel? Supuestamente tú deberías estar triste por la muerte de tu esposa, ¿no? En vez de querer besuquear otras mujeres. ¿Besuquear otras mujeres? ¿De qué hablas, Román? ¿Andas con Raquel? Guau. Creo que es momento de que nos pongamos a trabajar. Te hice una pregunta. ¿A ti qué te importa lo que yo haga con mi intimidad? Además, tú estás con Tony, ¿no? Lo que yo haga con Raquel es muy mi problema. Déjanos un par. Me lo confesó ayer, me salió con que se acostó con la zorra. Bueno, pues es normal, donde hubo fuego, cenizas quedan. Oh, habló la voz de la experiencia, ¿no? Bueno, pues no están ustedes para saberlo, ni yo para decírselo, pero... estoy viviendo con Carmín. Ahora se mudó a mi casa. Les da envidia el amor. Y perdóname, Gloria, pero no, no puede haber lugar a confusiones. Y Tony estuvo ahí viendo todo eso. ¿Cómo es que no vio lo que te acabo de contar? No sé, Raquel. Es que claro que lo vio. Claro que lo vio. Y por supuesto para ella es mucho más fácil estarme echando tierra para acercarse a Román y ligárselo. Ay, Raquel. Pero hay un Dios, Gloria. Hay un Dios y todo esto que ella está haciendo algún día se le va a voltear. Yo juro, juro por mi vida, juro por la vida de mi mamá y por todo lo que podía tener importancia para mí que lo que te conté, Gloria, todo esto que te conté es verdad. Que Tony se quede con Román. Que lo aproveche. En el pecado va a llevar la penitencia. Y así, Tony, haga lo que haga, yo lo sé. Yo lo sé y lo siento, Román me ama. Él me ama. Ay, Raquel, no sé ni qué decirte. Sí, ya sé. Seguramente te cuesta trabajo creerme. No. Es que eso es lo grave, que te creo. Tony es mi amiga muy querida, pero si ella está haciendo todo lo que me cuentas, me duele mucho saberlo. Voy a investigar quién hizo esto y a ver qué puedo hacer. Señor, no se preocupe. Yo también voy a investigar entre mis contactos y seguramente si damos más dinero va a recuperar sus privilegios y otras cosas, no lo sé. Pero rápido. No pueden hacerme esto. Yo soy el tiburón. El tiburón lo me di. Martita, ¿nos podrías traer cafecito? Desde luego, señora. Con permiso. Pase usted, Martita. ¿De veras no te importa si nos tomamos el cafecito aquí en la casa? Pero por supuesto que no, al contrario. Por mí no se preocupen, ¿eh? Nosotros nos podemos ver cuando tú quieras. Ya sé, pero no te preocupes. Yo quería presentarte a Diana porque sé que se van a llevar muy bien. Seguro que sí. Jorge es uno de los hombres más encantadores que te puedas imaginar. Hombre, muchas gracias. Gaby, si yo voy a buscar a Julián, me va a decir que tengo que regresar a trabajar. A ver, Carmin, pero nadie te puede obligar a nada. Julián puede ser buena gente, pero no es un santo. Yo le he visto hacer unas cosas muy malas. Bueno, pues entonces lo denuncias y ya. No es tan fácil, Gaby. Seguramente me va a decir que... Me debe su vida. Me debe todo lo que es. Le pendí la mano cuando más lo necesitaba. Y resultó como las otras. Una traidora. Pero yo de verdad siento que ya no le debo nada. Al contrario, siento que hasta le pagué de más todo lo que hizo por mí. Ahorita lo que yo quiero, pues, es empezar una nueva vida y poder ser feliz. ¿Y qué mejor que con una persona como Polo? ¿De verdad quieres a Polo o es solo por el dinero y por salirte de trabajar? Gaby, mira, si él quiere ser generoso conmigo y darme detallitos, pues yo no tengo ningún problema, pero honestamente, yo ya me encariñé con él. Es un auténtico estúpido. Sí, hombre, ya ni me digas. Te juro que no tuve unas ganas de romperle la cara. Me tuve que aguantar. ¿Ya para qué? Julián me estuvo hablando todo el día y me dejó unos mensajes bien feos. Pues, ¿qué te valga? No, es que me dijo que va a ser todo para encontrarme y que cuando eso pase, pues, las cosas se van a poner peor. No, pues, ignóralo. ¿Por qué no puedes dejar que te esté manipulando y chantajeando con sus amenazas? Polo, y no sé, si llegara a venir a buscarme aquí o yo qué sé. No, pues, no veo por qué te daría eso. O sea, yo le dejé muy claro que no quería volverte a ver y él no tiene ninguna herramienta para pensar que yo ya cambié de opinión. ¿No? Ay, ya, Gloria, en buena onda. Deja de darle vueltas al asunto, por piedad. Es que estás haciendo mal y tú lo sabes. No, perdóname, no es cierto. Yo dije la verdad. Lo que pasa es que tú has decidido creerle a la idiota esa. Porque ella me dijo la verdad. Se lo vi en los ojos, lo sentí. Ah, lo viste, lo sentiste. Claro, es que ahora Gloria es adivina. No seas ridícula. Tal vez deberías tomarte un antibiótico. A mí se me hace que traes una infección en la garganta. Si sigo así, te prometo ir al médico. Pues yo todavía tengo algunas de las pastillas que me mandaron la otra vez. No sé. No, no, no. Lo peor que puede hacer uno es automedicarse. ¿Quién era? Elsa. Ay, ya sabes cómo es de molona. Pero ahorita no tengo ganas de platicar con ella. Elsa. Por favor, Lorena, no me hagas esto. Necesito hablar contigo. ¿Cuánto escuchas mi mensaje? Háblame, ¿sí? Bye. Teo me contó lo que pasó con tu mamá y quería decirte que lo siento mucho, Gaby. Fue muy, muy mala onda. Gracias. Espero que encuentres la resignación y que sigas adelante. Pues sí, eso intentaré. ¿Y tú, cómo estás? Ahí la llevo. Teo es un sol conmigo y es el chavo más buena onda que he conocido en mi vida. Qué bueno que pienses así. No me lo quites, Gaby. Aléjate de él. No es a ti precisamente a quien estoy esperando. ¿Podemos hablar? No. No me digas que no, Raquel, por favor. Por favor. Eso es exactamente lo que yo te digo y te pido. Por favor, Román, déjame tranquila. No tengo ganas de verte, no me interesa. No puedes estar hablando en serio. No, por supuesto que estoy hablando en serio. Ya me harté, Román. Todo tiene un límite y yo ya me harté. Es suficiente de ti y de todas tus estupideces. Y, pues sí, hasta ahora solo Franco y Tony saben que ya estamos tú y yo juntos otra vez. Ay, pues no les ha de haber parecido nada la noticia, ¿eh? Pues últimamente, ¿qué más da lo que ellos piensen? Bueno, pues tienes razón. Al fin nadie sabe realmente de dónde me conoces, ¿no? Bueno, solo Pablo otro compañero, pero es muy discreto. A ver, ¿le contaste todo de mí? Ay, no, pues entonces ya tuvo que... Ya se regó el chisme por todos lados, ¿eh? No, pero no te preocupes. En la oficina no son nada... Voy por más refresco. Las cosas, Gloria, se toman de quien vienen. Esa mujer es una hipócrita, no hace nada más que decir mentiras. Tony, tú estabas ahí. Tienes que haber visto como el tiburón la golpeó. Ah, eso es lo que ella dice. Pues no es cierto. Porque de hecho lo que yo vi fue que estaban muy de acuerdo. ¿No me crees, Gloria? O sea, ¿tú de verdad crees que yo soy capaz de inventar cosas como esa? Sí. Ah, pues muchas gracias por tenerme en ese concepto. Qué amable, ¿eh? Tony, espérate. No hemos terminado de hablar. No, en lo que respecta a mí sí. ¿Y hablaste con Ezefania? No, hoy no. Es que ayer estuvimos horas como locas, plática y plática de todo. Entonces, más bien, pues hoy ya no hay nada nuevo que contarnos. Ya. ¿Y a dónde fueron? Estuvimos ahí en su casa. Luego salimos a cenar rápido a una cafetería. Ya. ¿Y cenaron juntas? Sí. Otra vez, Elsa. Marca y marca y marca. Ya. Elsa. Tú eres muy bonita, estás sana. Cualquiera puede enamorarse de ti. Y en cambio yo nada más tengo a Teo. A ver, Magalí, no sé si lo tengas claro, ¿ok? Pero yo ya se lo dije muchas veces a Teo y ahora te lo voy a decir a ti. A mí no me interesa tener nada con Teo. Está enamorado de ti, lo sabes. Bueno, pues eso no es mi culpa. Aléjalo. No permitas que se te acerque, es lo menos que puedes hacer por mí. Acuérdate que estoy así por tu culpa. Me la debes, Gaby. Ay, no, ya. Por Dios. No tengo por qué responder a tus interrogatorios. Tomás me dijo que anda contigo. Quiero saber si es verdad. Pues le creíste, ¿no? ¿Para qué me preguntas? Digo, tú siempre le crees a todos, menos a mí cómo evitarlo. No, tampoco te pongas en ese plan. ¿Cuál plan? Quiero que me respondas. Estoy tratando de declarar mi mente, estoy confundido, no lo puedes entender. Buenas noches. Tomás. Qué bueno que llegas. ¿Cómo estás? Qué guapa. Gracias. Román, si me disculpas, Tomás y yo vamos a salir a cenar. Raquel, ya es tarde, no me gustaría perder la reservación. Ah, sí, tienes razón. Román, ¿sabes por dónde la salida? Ay, perdón. ¿Qué? ¿No vas a buscar pleito o qué? Vámonos. Después te cuento. Me insulta, luego me dice que me quiere, después que me detesta, luego que me ama y lo único que hace al final es nada más hacerme sentir mal. Ay, qué raro es eso. Definitivamente no es de una persona normal, Raquel. Sí, sí, pues no. No, y por lo mismo yo, Tomás, de verdad que no pienso volverle a dar alas de nada, se acabó. No, pues haces muy bien. A mí me estuvo reclamando hace rato en la oficina. ¿Ah, sí? Sí. Me preguntó si tú y yo teníamos algo que ver, obviamente yo le dije que no tengo por qué darle explicaciones de absolutamente nada. Sí, claro. Por supuesto que anda, Ana, mi Tomás ya me lo aceptó. Eso no puede ser verdad. Ah, ¿no puede ser verdad? No. Fui a buscar a Raquel y me abrió la puerta toda arregladita. ¿Para qué? Para ir a asesinar con ese imbécil. ¿Y después a dónde? ¡A la cama! Pero estás totalmente desquiciado, Román. Estás dando por hecho cosas que igual no son verdad. ¿Qué crees que crea que es una relación platónica? No, 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 papá, yo ya no creo en nada. Caridad me asegura que Raquel sigue enamorada de ti. Pues yo lo amo, Tomás. Lo amo con todo mi corazón, pero lamentablemente hay cosas que no se pueden tolerar. Yo te entiendo perfectamente, Raquel. Lo digo por experiencia propia. Yo debí haberle puesto un harto a Anabel desde un principio. A pesar de que yo la amaba con pasión y con locura, con todo y su inestabilidad, llega un punto en el que uno termina odiando. Sí. Bueno, yo no creo poder algún día odiar a Román. Yo nunca más voy a tratar de acercarme a Raquel. Yo pienso que con esa actitud lo estás complicando más. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me haga el ciego y como que no pasa nada? No, hijo. Entonces, ¿sabes qué? Aléjate de ella. No la vuelvas a ver, porque el amor finalmente es un acto de fe. Crece en el amor de la otra persona y te entregas incondicionalmente. Si no, no funciona. No es posible. El piso está duro, está frío, está húmedo. Ya, ¿de qué tanto te quejas? Pareces, nena. Ya, cállate, no me dejas dormir. Ya, ya, basta con ustedes. Además, dormir en el suelo es bueno. Te sirve para la columna. Sí, cómo no. Por eso traigo estas reumas que traigo. Pero van a ver, la vengas es dulce. Son hombres muertos. No he visto a Gloria, pero algún motivo importante debió tener para aceptar ese trabajo. Fastidiarme. Ese es su motivo. ¿Te parece poco? Mira, yo no soy el indicado por opinar. No me contestes de esa manera, por favor. Obviamente tú estás del lado de ella. Pues supongo que necesita el trabajo. Tú no le das pensión y le quieres quitar la casa. ¿Y por qué habría yo de darle pensión? ¿Esta manca? ¿Está inválida? ¿Está impedida? En dado caso, ella tendría que pasarme pensión a mí. Estuvo genial. Genial. ¿Y con tus lentes también aplicas la de este cucurucho como ese raro? Ay, Polo. De verdad, ya no quiero hablar de eso. Ojalá algún día, pues no sé, te puedas olvidar de lo que hacía antes y puedas ver en realidad la persona que soy. Ah, te... Tienes razón, te pido una disculpa. Es que estaba emocionada. No volví a hablar de eso. Pero estuvo padrísimo. Padrísimo. Sí, padrísimo. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues hoy nos acompaña una persona más que ha pasado por un proceso similar al que todos nosotros hemos pasado. Pablo. Ven, acércate, Pablo. Aquí. Sí, síntate. Pablo, quiero que te sientas libre, quiero que te sientas cómodo. Estás en tu casa. Y cuéntanos tu historia. Hola, yo soy Pablo Cantú. Y no estoy muy acostumbrada a estas cosas. Pero les quiero contar un poquito lo que he vivido. No fui a la reunión para que Pablo se sintiera más a gusto. ¿No se trataba de que tú y él arreglaran sus problemas? Después veo cómo podemos integrarnos. Poco a poco, ¿no? Oye, ¿qué te pareció, Jorge? Un buen hombre. ¿Y por qué no salen? Me di cuenta de que intentaste empatarnos todo el tiempo, pero solo nos hiciste sentir incómodos. Él está interesado, pero en ti. El ingeniero Lara se está encargando de hacerle ver su suerte a mi papá en el reclusorio. ¿Qué tal? Tu papá ha de estar hecho una furia. Imagínate. Y eso me preocupa, Tomás. ¿Tú crees que no va a querer vengarse? Por supuesto. Y seguramente no estará en hablarme. A ver qué le puedo sacar. La última vez que supe algo de él fue cuando me habló para pedirme que contratara a Gloria. ¿Cómo? ¿Este lo pidió? Sí. Esta es la hora en que Emiliano Lomeli se ha de ver dado cuenta que ha perdido todos sus privilegios en la cárcel y los ha de estar padeciendo. Ojalá que le esté pasando muy mal. Pues sí, es triste desearlo, pero la verdad es que las cárceles son unos lugares muy rudos y finalmente está recibiendo un castigo que se merece. Claro, si sufre es porque se lo merece. Desgraciadamente así será. Ay, ay, ay. No aguanto. Cómo extraño mi colchón postulopérico. Dolor de estómago, de cabeza, de gastritis. Esto no es vida. de manera de maltratar a un hombre. Y ya cállense, dejen de roncar. ¡Oh, ya, 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 ya! Mira, lo que deberías hacer es alejarte de esa niña para siempre, de esa tal Gaby. La hija de este señor Tomasito es nefasta. ¿Y tú qué sabes? Lo que sé, mira nada más los líos en los que te ha metido, ¿te parece poco? Está confundida, ha tenido una vida muy dura, papá. Pues, ¿cómo no? Con el papá que se carga, por favor, es infeliz. Ojalá se pudra. Lo que me está haciendo con Gloria nunca, nunca se lo voy a perdonar, ¿sabes? Y de hecho yo me pongo a pensar cómo es que Gloria logró meterse en la agencia. Solo porque sé cómo eres, Gloria. Si no, estaría pensando que se acostó con alguien para conseguir ese contrato. ¿Qué? Pues ni que fuera ahora, papá. ¡No me hables así ya! Pues mira, Raquel, la verdad es que a mí ya dejó de importarme lo que los demás piensen de mí. Hasta la misma Gloria me odia. ¿De verdad? No, pues no, no me parece justo. Yo quería preguntarte, Tomás, acerca de tu hija. Si tanto te preocupa su seguridad, ¿por qué no la mandas al extranjero? Pues porque crees que en un principio lo quiere mandar a Canadá. Ah. Para mantenerla alejada de tu padre. Pero pues después ella se molestó, se fue de la casa, fue cuando Anabel desapareció. Después ella inventó que yo le había corrido. Hazme el favor. Pero bueno, a pesar de todo, creo que es mejor. Así la mantengo vigilada, ¿no crees? Sí, sí, tienes razón. Te lo digo en serio. Si Jorge y tú se conocen tan bien, todo va a ser más fácil. No, no funcionaría, Diana, después de que yo estuve casada tantos años con Emiliano. ¿Y eso qué? Pues yo supe todo lo que le hacía a Jorge y no hice nada. Evidentemente a eso a él no le importa. Ya, amiga, relájate y goza. Y ya deja de estármelo endosando, ¿eh? ¿Y sabes qué? Deja de beber. No creas que no me he dado cuenta, ¿eh? Fui a cenar con Raquel. Ella y yo hemos entablado una buena amistad últimamente. ¿Te interesa como mujer? Aquí viene la pregunta. Pues a que tú no has sido precisamente la persona más social que yo conozco y mucho menos con las mujeres. Sí. Entiendo. ¿Seguro? Perfecto, sigue investigando. Todo indica que no mataste a Molina. No le encontró a su cuerpo y alguien vio a una persona herida cerca del lugar que tú mencionaste. Le conté a Tony lo que pasó con Raquel. Él, obviamente, reaccionó muy mal. ¿Y qué esperabas, hijo? Sí, pobre Tony. Es la que menos quiero que sufre. ¿Por qué? ¿Vas a seguir con ella en una relación amorosa? ¿Por despecho o porque le tienes lástima? No, finalmente Tony es una mujer incondicional conmigo. Ah, estás con ella porque te es fiel. Hombre, pues cómprate un perro. No, hijo, discúlpame. No, estás enamorado de Tony. Estás enamorado de Raquel. Y lo peor es que estás tomando el camino más difícil y vas a terminar muy lastimado. Pero también Tony y Raquel. Pues, fíjate que Tomás es un hombre caballeroso. Es atento, es muy, muy correcto. Sí, de verdad. No puedo creer que no me haya dado cuenta antes. En serio que la gente inventa tantas, tantas cosas. Y quiere que salgamos de vez en cuando a cenar, a comer, al cine. ¿Y tú qué quieres? Acepté.